Todavía nos quedan por resolver como unos 15 problemas, entonces vamos ahora con el 66. Dice, en el diagrama la medida del ángulo A es igual a 32 grados, ahí lo marcan, y AC es igual a 10, AC es igual a 10. ¿Qué ecuación se puede usar para encontrar x en el triángulo ABC? Otra vez es trigonometría, vamos a ponerle por aquí, soc... ...ca... ...toa. Después tenemos que aprender a ya no escribirlo ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerlo, soc... ...ca... y lo que queremos hacer es encontrar x. Entonces tenemos este ángulo de acá, 32 grados, y tenemos este lado, que es el cateto adyacente, y lo que nosotros queremos es el cateto opuesto. Entonces sería bueno tener una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto con el adyacente, y ese justo es tangente, tenemos que tangente de 32 grados... ...32 grados es igual a opuesto, o sea, x... ...BC, entre adyacente, o sea, AC, x entre AC, que mide 10. Y a partir de aquí podemos obtener x multiplicando por 10 de ambos lados. 10 tangente de 32 grados... ...de 32 grados es igual a x. Vamos a ver si está por aquí en algún lugar esa opción. Sí, opción C, x es igual a 10 tangente de 32 grados. Al parecer esta idea de socatoa es muy simple, pero nos está ayudando muchísimo. Eso incluso funciona en muchos otros lugares, no sólo ahorita para encontrar estas medidas, sino después cuando hagamos identidades trigonométricas, también todo se va a reducir a socatoa. Pero bueno, vamos a seguir mientras con los problemas que tenemos, vamos con el 67. Socatoa es súper útil. Bueno, en triángulos rectángulos, aquí son puros triángulos rectángulos, después platicaremos un poco de triángulos en general y funciones trigonométricas, con ley de senos, ley de cosenos, pero ahorita no me voy a meter en eso, son puros triángulos rectángulos. Bueno, ahora sí, 67. El diagrama muestra una escalera de 8 pies recargada en la pared, esta ha de ser la escalera, mide 8 pies. La escalera hace un ángulo de 53 grados con la pared, este ángulo de acá. Nos preguntan ¿cuál es el valor más cercano a la altura del punto donde la escalera toca la pared? O sea, nos piden que encontremos esta altura de acá, esta altura de acá, ¿vale? Vamos a llamarle, no sé, digamos x. Entonces esta altura va a ser x. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos la medida de este ángulo, tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. Entonces voy a poner socatoa... no, mejor ya no... bueno sí, todavía voy a poner socatoa. Voy a poner aquí socatoa. Entonces queremos encontrar una función trigonométrica que relacione adyacente con hipotenusa. A ver, adyacente... este... adyacente con hipotenusa es coseno. Bueno, entonces vamos a poner coseno de 53 grados... coseno de 53 grados es igual a cateto adyacente, o sea, x entre hipotenusa que es 8, entre 8, ¿vale? De esta forma, x es igual a coseno de 53 grados multiplicado por 8 y aquí nos dicen que podemos usar que coseno de 53 grados, aproximadamente es 0.60, entonces x aproximadamente es igual a 4.8, 4.8 pies, pies. Esa es la opción B. Va. Vamos ahora al problema 68. Problema 68. A continuación se muestra el triángulo JKL, JKL y es rectángulo. Muy bien. Preguntan, ¿qué ecuación se debe usar para encontrar la longitud de JK? JKL es este segmento... es este segmento de aquí. Pues mismísima idea, ¿verdad? Vamos a seguir usando socatoa. Bueno, creo que aquí nada más basta SO porque tenemos 24 y queremos relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa y la función que relaciona eso es seno, seno es SO, seno de 24 grados, seno de 24 grados es igual a opuesto, o sea JK, JK entre hipotenusa, o sea 28, 28. Vamos a ver si esta es la forma que quieren. Sí, parece ser que sí. Entonces A, B... no está... ah no, sí A. A, seno de 24 grados es JK entre 28. Entonces la respuesta es A. Al parecer estos problemas están muy rápidos de resolver. 69. ¿Cuál es la altura aproximada en pies del árbol de la figura? Ah, este problema está padre porque nos da un ejemplo en el cual son útiles las funciones trigonométricas. Por ejemplo, esto también funciona para las estrellas y cosas de ese estilo. Algunas veces si tenemos un objeto y conocemos qué tan lejos está y el ángulo con el cual lo estamos viendo, entonces podemos deducir pues qué tan alto o qué tan largo es, ¿vale? Bueno, entonces otra vez, esta es trigonometría, sólo que ahora es un problema de aplicación, pero está muy facilito, ¿verdad? Nos piden encontrar la altura del árbol, déjame llamarle a esa altura H. No, a lo mejor H no es buena idea para no confundirla con la hipotenusa, vamos a ponerle O, porque es el cateto opuesto a este ángulo de 50 grados. Va, entonces nos preguntan por la altura aproximada. Queremos relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa, otra vez tenemos que usar seno, seno es SO, entonces seno de 50 grados... seno de 50 grados es igual a cateto opuesto, o sea O entre hipotenusa que es 100, que es 100, entonces O... chin, a ver si no se confunde con un 0, bueno lo bueno es que estoy hablando también, ¿verdad? Entonces O es igual a 100 multiplicado por seno de 50 grados y aquí abajo nos dicen que seno de 50 grados aproximadamente es 0.766, entonces O es igual a 100 por 7.6, 7.6, entonces bueno este es aproximadamente igual, entonces O es aproximadamente igual a 76, vamos a ver si está en las opciones, este es el más cercano, ah es que nos dicen que seno de 50 grados es 0.766, entonces aquí puedo poner otro 6 y aquí pondría 76.6 y entonces nos queda la opción B. Muy bien, creo que vamos muy bien con estos de trigonometría. Si te confunde un poco todo lo que estoy haciendo y se te hace así súper rarísimo, te recomiendo que veas los videos que hice en la lista de trigonometría, ahí explico muy bien de dónde sale seno, coseno, tangente y resuelvo muchos problemas más a detalle. Entonces pues ya sabes, si estás un poco confundido o no sabes qué rayos estoy haciendo, entonces puedes ir a esos videos y bueno, ya después regresar y ver las cosas con más calma. Pero bueno, problema 70, problema 70, vamos a hacerlo con azul marino, ¿por qué no? Dice, si A es igual a 3 raíz de 3 en el triángulo rectángulo de abajo, ¿cuál es el valor de B? Ah, este es un triángulo de 30, 60, 90, eso también es un concepto que viene en la lista de videos que hice, estos triángulos son muy importantes, los que tienen ángulos 30 grados, 60 grados y 90 grados, este es de 60 grados porque 30 con 60 deben sumar 90, ¿vale? y lo que nos piden es determinar el valor de B. Bueno, ahorita no sabes qué, o sea, te iba a dar una fórmula, pero mejor vamos a mostrar esa fórmula. Después con un poco de práctica vas a poder resolver este tipo de problemas muy rápido, vas a ver 30, 60, 90 y vas a saber qué hacer inmediatamente. Pero ahorita vamos a hacerlo con calma. Nos dicen que A, A mide 3 raíz de 3, ¿vale? Entonces, la forma en la cual a mí me gusta pensar esta figura, es pues reflejando este triángulo hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer esto, déjame prolongar este lado, como está por allá, y lo que voy a hacer es reflejar este triáng... reflejar... reflejar este triángulo ABC hacia allá. Entonces quedaría más o menos algo de este estilo, más o menos algo así, quizás debería hacerlo un poco más bonito. Ahí está. Bueno, entonces es un ángulo reflejado, es igualito, este ángulo es de 90, este es de 30 grados, este de acá es de 60 grados, este lado mide 3 raíz de 3, 3 raíz de 3, y este mide C. Pero observa, sucede algo interesante al hacer esa reflexión, nos queda aquí un triángulo, un triángulo grandote, digamos ABC, en el cual los 3 ángulos son de 60 grados, y por lo tanto es un triángulo equilátero. Eso está padre, porque lo que nos dice es que 2 veces A es lo mismo que C, como AB mide lo mismo que BC, entonces tenemos que 2 veces A, lo voy a escribir aquí en blanco, 2 veces A es igual a C. Eso está bueno porque a partir de ahí podemos obtener el valor de C, ya sabemos que C... que A es 3 raíz de 3, entonces C es 2 veces eso, C es igual a 6 raíz de 3. Y eso está bueno porque conociendo C, que es 6 raíz de 3, entonces ahora tenemos este triángulo rectángulo, en el cual conocemos dos lados, y por lo tanto podemos calcular B, que es la hipotenusa. Déjame cambiar un color claro para trabajar de este lado. Entonces sabemos que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, pero A cuadrada es 3 raíz de 3, entonces 3 raíz de 3 al cuadrado más B cuadrada es igual a 6 raíz de 3, 6 raíz de 3 al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? 3 raíz de 3 al cuadrado es 9 por 3, o sea 27 más B cuadrada es igual a, 6 al cuadrado es 36 por 3, 36 por 3 es 108, entonces 27 más B cuadrada es igual a 108, por lo tanto B cuadrada es igual a 108 menos 27 que es igual a 81 y así B es igual a 9, B es igual a 9 ¿vale? Entonces tenemos, tenemos que a lo mejor puede usar esta herramienta, para regresar a mi color azul marino bonito, tenemos que B es igual a 9. Muy bien, bueno este triángulo de acá una vez más es súper conocido, el triángulo 30, 60, 90 y se sabe que sus lados están en razón 1 a 2 a raíz de 3, y eso es justo lo que acabamos de probar, o sea si ya supiéramos esto de antemano, como este es 1, este es 2 y este es raíz de 3, basta multiplicar esto por raíz de 3 para obtener B, a ver si sí es cierto, 3 por raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por 3 que es 9, va, entonces justo nos queda eso mismo ¿vale? Bueno, otra vez si te parece que estoy hablando en chino y no entiendes a qué me refiero con 30, 60, 90, o si en general estos problemas de trigonometría se te complicaron, te recomiendo ir a la lista de videos de trigonometría, que tengo en la sección de matemáticas y checar estas cosas con un poco más de calma ¿vale? Bueno, continuamos en el siguiente, en el siguiente video con el problema número 71. 6.000ags 3.000'm 1.003 1.003 1.001 1.003 1.004 1.007 1.003 1.003